Esto es para ti señor, con todo mi corazón Vagaba en el mundo sin Cristo, viviendo sin Dios Nunca pensé que había un muicio, después que muriera yo Por eso ahora sirvo al Señor, porque me dio la salvación Por eso ahora sirvo al Señor, porque me dio la salvación Podré así entrar en la mansión de Dios, como escrito está, como lo dice Dios Pues allí no se acepta pecador Con Cristo yo sé que tengo salvación Por eso lo acepté y está en mi corazón Pues allí no se acepta pecador De modo, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son ellas nuevas Gózate el día salmante Amigo que ahora me escuchas Esto es para ti, mi amigo Cristo, por ti ahora lucha Y Él te dice ven a mí Te contaré cual andaba yo Antes que Él entrara en mí Te contaré cual andaba yo Antes que Él entrara en mí Sirviéndole al mundo Cansado de pecar Con amigos y ninguno Me llevaron a enviar A la fuente que fluye agua eterna Errante me hallaba Con penas y dolor Pues sin Cristo estaba Y no tenía amor Más ahora yo tengo al Salvador 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 Más ahora yo tengo al Salvador